A propósito de Luis Miguel, Luis Miguel suena saludable. En un audio que Mauricio Martínez compartió desde Nueva York, Madison Square Garden, Luis Miguel suena saludable. Así es, caballeros, el doble, el triple o el cuádruple, Luis Miguel o Luis Miguel en persona suena bien. Suena bien, suena saludable. Y que andaba Bad Bunny ahí en el público. ¿Y eso qué? Pues nada, usted tenía que lucir con la estrella del momento. Estaba la mamá de Mauricio Martínez muy feliz viendo a Luis Miguel. Ay, yo pensé que la mamá de Bad Bunny. Estaba Bad Bunny y la... Y Yendal, digo, y Kendal. Y Kendal. Luis Miguel viene con todo, no lo creen ustedes. Yo se los dije, Luis Miguel viene con todo, pero no me hacen caso. No me hacen caso. O sea, sí, pero es el mismo show, es lo único que decimos. Un salto. O sea, sí, pero... Gracias por ver el video.